Hola gente, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer esta espectacular tarta de jamón y queso. Miren qué delicia ese queso derretido, ese jamoncito, la verdad que esta tarta es una delicia. Tienen que probar a hacer esta receta, hoy la traigo para compartir con ustedes porque la verdad que esta receta es un éxito. En pantalla van a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta tarta y vamos a empezar a realizarla. Empezamos batiendo el yogur, que es un yogur natural, lo empezamos a batir hasta que quede con una textura líquida. Gente, suscríbanse a este canal para más recetas como estas. Añadimos una pizca de azúcar y ahora otra de sal. Sí, como escucharon, una pizca de azúcar y una de sal. Ahora añadimos un huevo y seguimos batiendo. Vieron que esta receta es súper fácil de hacer porque estos ingredientes son re accesibles y económicos. Añadimos aceite de girasol y ahora tamizamos la harina, si no es que ya la teníamos previamente tamizada. Yo la estoy tamizando en este punto y ahora seguimos batiendo con movimientos envolventes. Batimos y añadimos dos ingredientes fundamentales que son el bicarbonato de sodio y polvo de hornear. Sí, como escucharon, la verdad que es un invento y le puse las dos. Bicarbonato de sodio y también le puse polvo de hornear. Y también ahora añadí el orégano para darle ese sabor que la verdad que queda riquísimo. Esta masa se fue a descansar 20 minutos y luego ahora sí, ya está pronta para poder verterla en nuestra fuente. La fuente tiene que estar previamente aceitada y la masa se tiene que ir colocando. No vamos a aplastar esta masa porque si no esos 20 minutos se irían a la deriva. Entonces colocamos nuestra primera capa de masa y añadimos el relleno que en este caso es jamón y queso. Bien sencillo, bien fácil, pero van a ver que queda muy muy rica. La pueden utilizar para un almuerzo, para una cena, si tienen una merienda compartida. Realmente esta receta es riquísima y la verdad les digo que se van a sacar el sombrero con esta receta porque queda muy muy rica. Yo ya la he probado varias veces, llevarla a reuniones y demás y les puedo decir que esta receta todo el mundo la va a querer tener porque queda muy muy rica, particular, queda esponjosa. Colocamos todo el relleno y ahora la última capa de masa, le añadimos un huevo batidito y como siempre ya me conocen, le tengo que poner un crocante con alguna semilla que en este caso es sésamo integral. Se fue al horno unos 35-40 minutos y acá tenemos la tarta. Miren qué rica que se ve esta tarta y ahora la mejor parte creo yo. Miren ese queso, es una delicia. Esta tarta voló, la verdad que esta toma la tuve que hacer súper rápido porque me moría de ganas de comer esta tarta. Bueno gente, prueben esta receta, comenten, pregunten, háganla por favor. Nos vemos en el próximo vídeo, les mando un beso y que tengan muy muy lindo día. Chau.